La futura presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, comparecerá el próximo jueves ante el Comité de Asuntos Bancarios del Senado, dentro del proceso de su nombramiento como nueva presidenta del Banco Central. Será uno de los principales eventos de la semana en Estados Unidos, ya que a partir de ahora, cada palabra de Yellen será un evento de primer nivel en los mercados.